Yo quiero que producción me ponga este tuit en pantalla completa para que la gente lo lea conmigo. Señores, Luisín Jiménez el Sabio, Luisín Jiménez el Gurú, miren cómo se equivoca y cómo viene a meter la pata. Este hombre que se pintaba como todo un portento de sabiduría, de qué forma tan infantil se deja meter al medio por Juan Carlos Wilbe y Alofoque y también por el staff de Esto Nuestra Radio. Bueno, déjame hacer el contexto antes de colocar esta joya, esta perla de tuit. Miren cómo se descubren a los blogs, como le dicen. Miren, Juan Carlos Wilbe, no lo conozco, hace una intervención en Esto Nuestra Radio, en donde amén de hablar del tema de Manolo Zuna, también revela que se dieron negociaciones para ingresar al programa, al proyecto a Luisín Jiménez. Y dice que Luisín se mostró muy interesado en el tema, pero que luego el asunto no cuajó. Pero ahí lo importante en su testimonio era que quedara claro que Luisín Jiménez en efecto tenía un interés en participar en un proyecto del Edificio Rojo, amén de estar en el Mañanero con el Bolí. Ese es el dato importante. Entonces, con toda la malicia del mundo, el equipo de comunicación, de contenidos, bajo la dirección final de Santiago Matías, desde luego, para este caso, que él estaba interesado, yo no sabía eso, pero mentira, jonden eso, pan, y le hacen una cobertura al tema, lo postean por todas partes. Y el testimonio de Wilber diciendo que Luisín Jiménez quería coger para allá. Entonces, cuando eso se arma y sale la bomba, Luisín Jiménez responde, dando una respuesta totalmente, yo diría que problemática. ¿Pero para quién? Para Santiago Matías, no. Una respuesta problemática para la propia armonía en el Mañanero. Porque después de lo que acaba de hacer Luisín Jiménez, viene pleito entre él y Manolo Zuna. Ustedes saben que Manolo, todo este tiempo, ha manejado la versión de que él se fue de Finanzas con Humor. Una cosa es que él diga yo me fui y que Wilber diga que fue que él lo votó por el tema aquel de que pasó una línea roja. Ah, pero una cosa muy diferente es que un compañero de trabajo de Manolo Zuna diga lo siguiente. Pónganme el tuit ahí que lo voy a leer con ustedes, pero pónganlo en pantalla completa para que ustedes escuchen esta perla y vean por qué es que yo digo que metió la pata. Oigan, oigan esta perla. Juan Carlos es uno de los tipos que más me agrada y admiro. Con toda seguridad, eso es mentira. Con toda seguridad, eso es Luisín, de fascineroso, queriendo, como se dice por ahí, caer de simpático con el susodicho. Pero comienzo. Juan Carlos es uno de los tipos que más me agrada y admiro. El problema no es el programa. El problema es donde se graba el programa. Y para que no me pase como a Manolo, que de un pique lo votaron, oigan esto, y para que no me pase como a Manolo, su compañero, que de un pique lo votaron y le prohibieron la entrada, mejor decidí hace tiempo no entrar a ese prestigioso edificio. Hermano mío, señor sabiduría, usted no tenía que decir ahí que a su compañero de trabajo lo votaron. Estúpido. Porque tu compañero, la versión que maneja, es que él renunció. Es más, tú podías perfectamente decir, señor sabio, ¿eh? Oigan, tú podías decir perfectamente, y para que no me pase como a Manolo, que por un pique le prohibieron la entrada, ya, tú no tenías que mencionar que lo votaron por dos razones. Número uno, es público, que tu compañero de equipo dice, él está diciendo que él se fue, que él renunció, que no fue que le prohibieron la entrada. Ahora, que a lo poco de aquel lado diga que eso es mentira, eso es otra cosa, es comprensible, se espera, es predecible. Pero que tú, que eres su compañero, salte con eso y diga que a él lo votaron. Tú le estás desmontando la versión a tu compañero en un momento en el cual, señor sabio, tu equipo está en guerra con los demás. ¿Qué tú buscas en medio de esa guerra, rindiéndole pleitesía a una persona que de aquel lado se está prestando a disparar a quemarropa a tu equipo? Me refiero a Juan Carlos Wilber, si es así que se llama, me parece, Juan Carlos Wilber, sí, creo que lo dije bien. Juan Carlos, que en su lenguaje corporal se ve que está poseído por Alofoque, que sus ademanes revelan que está en una posición totalmente genuflexa, que lo que quiere es mantener su programa en esa prestigiosa plataforma y que está dispuesto a aniquilar la moral de quien sea de aquel lado con tal de mostrar fidelidad y lealtad a Alofoque, bien por él, a él le luce eso, pero no a ti. Oye esa vaina de qué, Juan Carlos es uno de los tipos que más me agrada y admiro. Número tres, entonces tú agarras y enalteces al adversario y aqueroseas y humillas a tu compañero. Porque lo cuarto, a nadie en esta sociedad, en ningún aspecto, le gusta decir me votaron, me votaron. En el ambiente laboral, en el ambiente de las relaciones sentimentales. A nadie le gusta, ah, pero a nadie le gusta que un amigo, supuesto amigo, porque después de eso, si yo fuera Manolo Zuna, pusieran entredicho eso de que son amigos, que son compañeros de trabajo. Pero aquí tú demostraste, Luisín Jiménez, que con tal de salvar tu pellejo, tú no tienes problema con hundir a cualquier otra persona. Tú revelaste la auténtica ontología de tu ser, hermano mío. Yo voy a leer esta perla otra vez, solo para, yo no sé, cuando yo veo cosas como esta. Esto es lo peor del ser humano, señor. Esta es la peor parte de ser, ser humano. Esto de Luisín. Oigan, entampe la otra vez. Juan Carlos es uno de los tipos que más me agrada y admiro. Ay, Dios mío, ay, qué admiración Juan Carlos Wilberg. Farsante. El problema no es el programa. El problema es donde se graba el programa. ¡Wow! Qué ejercicio de lógica tan complejo. Wittgenstein es un niño de teta delante de esto. Continúo. Y para que no me pase como Manolo Zuna, ay, Nostradamus. Ridículo. Quedó un pique, lo botaron y le prohibieron la entrada. Mejor decidí hace tiempo no entrar a ese prestigioso edificio. ¿Y qué es lo que dice después? En fin. Claro, él posteó, él posteó el post de Estones Radio. Ah, esta es buena. Juan Carlos Wilberg revela que un entusiasmado Luisín Jiménez estaba a punto de entrar al edificio rojo. Pero luego le dijo que lo consultaría con el boli y echó para atrás. ¿Qué descubrimos? Miren, hay que decir la verdad. Aquí, país y medio, se ha sentado con Alofoca a negociar su entrada a un espacio. Hasta yo pasé por esa. Vamos a decir la verdad. Pero nunca se cojó nada. No creo, me disculpan, que él estuviese en ánimos de pagar lo que en caso de en aquel entonces. Porque en aquel entonces no había ese problema entre Alofoca y yo. Bueno, sí, sí había problemas, pero después hicimos las paces. Y en medio de eso, pero nunca se cojó nada. Entonces, eso es creíble. Que Luisín habló con Alofoca o con Julano. Porque él está constantemente haciendo ofertas. A él le gusta eso, tentar a la gente. Yo conozco de algunos colegas que le han dicho que no a Alofoca. Pero me reservo el nombre porque esos colegas no están en interés de hacer un festín con eso. Y se les respeta. Pero estos señores, esto que acaba de hacerle Luisín Jiménez a Manolo Osuna es asqueroso. A mí no me interesa saludar a un tipejo así. Porque cuando yo veo eso, yo no soy el apático o el insensible que va a pensar que eso se queda ahí. No. Con un carajo así, a mí no me interesa tenerlo de amigo ni de nada. Luisín Jiménez. Se lo hizo Manolo Osuna y se lo hace a cualquiera. Simple. Ley de vida. Se lo hizo a él, se lo hace a mí, se lo hace a cualquiera. Y ahora yo, todas las cosas feas que me contaron de Luisín Jiménez en el pasado la voy a creer. Después de esto, todas las cosas feas que me contaron de Luisín Jiménez las voy a creer. Un carajo así no me interesa darle la mano. Hacerle eso a un compañero de trabajo sin necesidad cuando perfectamente él podía ponerse la incómoda a Juan Carlos Guilbe sin necesidad de exponer a su compañero de esa manera. Más cuando el compañero públicamente ha dicho que a él no lo votaron. ¿Por qué tú tienes que decir que a él lo votaron? ¿Por qué tú tienes que enaltecer al que te está disparando? Explícame eso, señor sabio. Señor dador consejos de vida, Luisín Jiménez. Óyeme, ya. Me quité de ti. ¡Te retiro mi amistad de por vida! Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. y qué bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Yo me llamo Julio Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio ayer la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me fueron los 50 mil, después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados.